¡Suscríbete al canal! Y demás y cosas que hago pues a nivel profesional Bien, muchas gracias a todos los nuevos que os estáis uniendo Y las nuevas, nuevos y nuevas, o nueves O como, bueno, eso de nueves, nuevas, nuevas, ya sabéis Gracias a los que seguís aquí desde el principio Si sois nuevos, pues ya sabéis, suscribiros Campanita para recibir notificaciones Que a mí me ayudáis mucho y a vosotros no os cuesta nada Bien, como habéis visto en el título Vengo por fin con el maquillaje Un maquillaje que voy a recrear De una foto que me hicieron, de una petición Que me hicieron por Instagram Hice una encuesta Puse dos maquillajes distintos Uno de Ouija y otro de Vampira Y ganó el de Vampira Que por cierto, si no me seguís en Instagram Pues ya sabéis, ir allí Es arroba lascosadeiri Si no me equivoco, sí, lascosadeiri Y allí voy haciendo encuestas Pues para hacer vídeos Y os pregunto cosas y demás Así que seguirme por allí también Y nada, como digo, ganó el de Vampira Os pongo la foto por aquí Para que veáis cómo es Voy a intentar recrearlo fielmente Aunque lo voy a llevar a mi terreno Porque, por ejemplo, los colmillos Dibujados aquí, pues no me gustan mucho Entonces quizás no los haga No sé, iré un poquito sobre la marcha Voy a enseñaros un poco por encima Lo que tengo aquí en la mesa Lo que voy a utilizar Y me pongo con ello Porque no voy a hacer el paso a paso O sea, voy a ponerlo todo a cámara rápida Para que veáis cómo me lo voy haciendo Y si queréis, por casualidad, el paso a paso Pues me lo dejáis en comentarios Y en otro vídeo yo os hago el paso a paso Porque es que además voy a ir un poco Sobre la marcha O sea, no lo he probado ni nada O sea, lo voy a hacer aquí en medio directo Para vosotros En falso directo sería Bueno, me he traído la paleta de contornos La paleta de iluminadores de Primark Me he traído esta paleta de Revolution Esta otra Me he traído esta de aquí Que tiene un rojo muy intenso Y este maquillaje lleva rojos Me he traído esta de aquí Que son en crema Colores en crema Tipo Aqua Color y esto Una prebase para los ojos Un pintalabios rojo muy intenso Mate para la boca Pestañas postizas Evidentemente lentillas Y me he traído esta otra paleta Que No sé muy bien cuál la voy a utilizar Que es esta ¿Vale? Que también hay Pues mogollón de colores Verdes, rojos, naranjas Y de todo A ver si la puedo abrir Veis aquí tenéis rojos Mates muy chulos Pues lo dicho Bueno, luego tengo otro iluminador Por aquí De la colección Breaking Down De Essence Los polvos míos de maderas De toda la vida Y Y todas mis brochas Las tengo aquí Pues para ver que Que utilizo Así que Ah Y la sombra negra Esta negra negrísima De Flor Mark ¿Vale? Que ya Está muy guarra Porque la he usado mucho Además es que es tan negro Que es que mancha mogollón Y esta de aquí Que tiene blanco y negro Y el negro es un pelín Menos intenso que Que el otro Así que nada Vamos al lío Espero que os guste Y nos vemos al final del vídeo ¿Vale? Y seguirme en Instagram Arroba las cosas de iri Se me olvidaba deciros Que También tengo esta base de maquillaje Es la de Kat Von D Es mi base de maquillaje La base de maquillaje más cara Que he tenido en toda mi vida Y me he traído esta Porque me va Aunque me la probaron en tienda Me va clara ¿Vale? Se me ve Es la Light Cool 44 Y a mí me queda un pelín clara Y como al final El efecto vampírico Tiene que ser piel blanquecina Pues me he traído esta Que se me olvidaba Así que Ahora sí Vamos al lío ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Pues ya estaría. Este sería el resultado final. Al final me he puesto las pestañas que se mueven y demás. Pero vamos, este sería el resultado final. Estoy buscando las gafas aquí. Un poquito de sangre por aquí y por allá. He usado, que no os la he enseñado, es sangre clara. La tienda es... No me acuerdo. Lip... Line... Madre de Dios, no leo. Bueno, os lo pondré en la cajita de información. Vale, donde compré esto y lácteos y estas cosas que yo tengo para FX. Para FX. Y ya está. Básicamente, pues eso es esto. Si vais a mi Instagram, os dejaré fotos, unos vídeos cortos y etcétera, etcétera. Y nada, seguidme por allí. Espero que os haya gustado. Si es así, que me dejéis un dedito arriba. Que me dejéis en comentarios si queréis que recree algún maquillaje particular de alguna foto. Y lo dicho, que nos vemos en un próximo vídeo. Besitos para todos y todas. Y hasta luego.